Para este 22 de octubre se ha programado una campaña de salud integral en el sector denominado Huerta Margaret. Especialidades de pediatría, ginecología, va a haber también atención de medicina, tenemos atención de odontología, laboratorio y sobre todo en esta ocasión llevamos también todo lo que es preventivo promocional. Cuando hablamos de preventivo promocional nos referimos a lo que es nutrición, psicología y captación de pacientes sintomáticos respiratorios para lo que es tuberculosis, en los niños, el CRED y las inmunizaciones. ¿Esta campaña de salud se va a realizar con la unidad móvil que cuenta el hospital? Sí, una vez al mes dentro del plan de la oficina de salud integral tenemos para la red, llega a los diferentes lugares a través de la clínica móvil con todo lo que es actividades preventivo promocionales y de alguna manera también vemos la posibilidad de ofertar los servicios de las especialidades. ¿Se tiene de repente una información preliminar, porque sabemos que siempre también se tiene en esas zonas, del lugar donde van a realizar la campaña y con todo el tema de enfermedades, cuál es el mayor índice? Bueno, en general en toda la red de salud huaral nosotros tenemos principalmente enfermedades respiratorias agudas. Después ya son las enfermedades diarréticas y a veces dependiendo ya de las localidades, algunos otros temas específicos. Pero las enfermedades respiratorias agudas siempre siguen ocupando el primer lugar en nuestra morbilidad a nivel de la red de salud huaral. ¿Cuánto personal médico va a asistir en ese día a esta campaña de salud? Bueno, generalmente están asistiendo todo el personal del establecimiento y nosotros de acá estamos llevando las especialidades y el equipo de la oficina de salud integral y también de la red de salud huaral. ¿Mita de atención, doctora? Generalmente nosotros estamos pidiendo un promedio de 500 atenciones más o menos en este tipo de actividades. Generalmente estamos haciendo más. Además de ofertar los servicios estamos también invitando podología, corte de cabello, atención de medicamentos en forma gratuita y en este caso también es el aniversario de la zona de Huerta Marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!